Las cosas buenas siempre pasan cuando México va de la mano. Empresarios, gobierno y sociedad civil. Cuando se deja de hacer trincheras para atender puentes. Cuando se buscan soluciones, no solo culpables. Cuando la incapacidad no se tapa con insultos y divisiones. Cuando el gobierno no enfrenta. Cuando las empresas respetan y son respetadas. Pero no, hoy el dólar sube y es culpa del dólar. La inseguridad bate récord y es culpa de los neoliberales. No hay dinero para niños. La culpa es de los que pagan impuestos. No hay respiradores para COVID-19 y es culpa del pasado. Solo quien no puede, culpa a otro. En México hay 4.2 millones de empresas. Para el gobierno, 4.2 millones de enemigos. Esos 4.2 millones de empresarios generan 26.6 millones de empleos formales. Generan el 80% del Producto Interno Bruto del país. México recibió 35 mil millones de dólares de inversión extranjera. El 3.5% del PIB hoy se ahuyenta con falsas y caprichosas consultas. El actual gobierno federal despidió 365 mil personas. En el mismo periodo, la empresa creó 300 mil empleos. Así no se puede. La empresa crea y el gobierno destruye. El 96.2% de los impuestos que recauda el gobierno provienen del empleo generado por las empresas. El 94.4% de las exportaciones mexicanas son hechas por empresas y generan al país 435 mil millones de dólares. ¿Quién destruye el empleo? ¿Las empresas o el gobierno federal? ¿Alguien cree que los pobres saldrán de la pobreza insultando empresarios? No. Los empresarios no fabrican pobres. Generan empleo. Las empresas no endeudan a México. Lo hacen los gobiernos. Una cosa es ayudar a los pobres, otra es hacerlos cautivos de ti. Una cosa es hacer políticas sociales y otra repartir dinero. Una cosa es ayudar, otra preparar estructura electoral para ti. Cuando tus impuestos van a los ninis, se lo quitas al pobre que sí lo necesita. Tú que me escuchas, lo que diga nuestro dedito, no. Así no se construye México. México necesita unidad de verdad. No se vale primero insultar, chantajear, amenazar y luego llorar pidiendo unidad. No. Así estás destruyendo la esperanza de México.